Y lo decíamos, el Cardenal Pedro Barreto es uno de los altos personeros que apoyan activamente este referéndum anticorrupción del presidente Vizcarra en Perú. Y nos acompaña hasta ahora, en esta noche, en nuestro estudio aquí en Berlín. Señor Cardenal Barreto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar hablar con Deutsche Welle. Sí, muchas gracias. Y efectivamente el Perú en este momento está viviendo una expresión altamente democrática cuando el presidente Vizcarra ha convocado ya de manera oficial para el próximo miércoles a una sesión urgente del Congreso para ver las cuatro reformas principales que él lanzó el 28 de julio pasado en la fiesta nacional. Porque es usted como miembro de la jerarquía católica, Cardenal, quien decía tomar parte de esta iniciativa que en verdad es política. Bueno, en realidad hablamos de política cuando buscamos el bien común y la Iglesia ha estado en la esencia misma de la democracia y de la libertad en el Perú. Y por tanto estamos en una actitud de respaldo total y pleno al presidente Vizcarra porque están seriamente cuestionados los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder legislativo. Y ahora está en manos de la población que se pronuncia respecto a estas cuatro propuestas del Poder Ejecutivo. Se ha apoyado ampliamente, según la última encuesta que citaba el colega, 79% de apoyo popular. En todo caso le pregunto, ¿puede la Iglesia peruana, la jerarquía a la que usted representa, también ser garante de este proceso cívico cuando sabemos que también están enfrentando ustedes mismos una crisis de credibilidad al interior de la Iglesia? Bueno, casualmente hoy día mismo en el Perú ha lanzado al monseñor Miguel Cabrejo Vidarte, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana de la cual yo soy el primer vicepresidente, ha lanzado un mensaje de respaldo porque es la población la que debe manifestar su voluntad. Aquí está la esencia de la democracia y por tanto tenemos que ofrecerle todo el respaldo al Poder Ejecutivo.